No estaría mal que Ángel marcara dos goles y el Tenerife marcará tres. Yo lo firmo. ¿Tú lo firmo? Así es, claro, te lo digo. El equipo está preparado para sacarlo y para jugar esos precios. Tenemos que salir a ganar, desfrentamos al Zaragoza, es en la Romareda, nos tenemos que despedir bien. ¿Qué hemos llegado hasta aquí? Nos lo hemos ganado a base de trabajo, de entrega y sobre todo de jugar bien a esto. Por una puerta de atrás, a destiempo y despojado del honor de haber sido el mejor de la temporada zaragocista. Sin pichichi y directo al olvido de una afición que se pregunta cuándo acabarán las decepciones. Así se ha ido Ángel. Pues ya veremos, por cierto, porque casi no ha terminado esta decepción de Ángel. Que empieza la de Lanzarote. Mientras tanto, en el Huesca, todo el mundo concentrado y con un pensamiento claro. Vencer al Levante para ser equipo de playoff no dependen de nadie. Les da igual lo que pase en el Cádiz-Vayao Leeds o lo que es lo mismo, lo que haga el Oviedo. No importa, lo único que tienen que hacer es ganar y ganar y volver a ganar. A nosotros solo nos vale un resultado, que es ganar al mejor equipo de segunda división. Y como es evidente, es difícil. Pero lo vamos a intentar con toda nuestra fuerza y con todas nuestras ganas. Y a eso hay que añadirle la cabeza y la paciencia. El club está en una situación mala. No creo que del año pasado a este se cambie todo. Seguirá estando en una situación complicada. Pero bueno, espero que se acierten en las decisiones y salga todo mejor. Y haya un equipo que pueda optar a ascender. Pero no desde la obligación, sino desde una ilusión. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la vispero. A poco que se viva el fútbol, se sabe que pasan los años, pasan los jugadores. En definitiva, que los futbolistas y sus hazañas sobreviven y perduran en el recuerdo de sus aficionados. Así que sin ellos no son nada. Esto, Ángel, parece que lo ha olvidado de un plumazo. Pero bueno, en fin, hay que mirar el futuro porque el pasado ya no se puede cambiar. Un futuro que para la sociedad portilla huesca puede ser espléndido. Y un futuro que está en las manos de Irene Molina. Irene, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Nacho. Hoy la despedida de Ángel va a ser el tema principal del programa. El jugador canario no ha participado en el entrenamiento y se ha despedido de todos sus compañeros en la ciudad deportiva. Así que no volverá a vestir la elástica blanquilla. Todo por unas palabras un tanto desafortunadas en una radio tinerceña. No estaría mal que Ángel marcara dos goles y el Tenerife marcara tres. No estaría mal, ¿no? Yo lo firmo. ¿Tú lo firmas? Así de claro te lo digo porque al Tenerife le viene bien, a mí también me viene bien. Y al final, pues bueno, seguramente muchos de mis compañeros no lo firmen porque querrán ganar, obviamente. Claro. Pero el Tenerife no tiene nada con el Tenerife. Y obviamente yo sí lo tengo porque es el club de mi tierra. Entonces yo firmo no un 2-3, sino un 5-6. También hablaremos de las palabras de Cani, de su continuidad. Ya saben que tiene que reflexionar, que tomarse unos días para ver si tiene ilusión y si quiere seguir jugando al fútbol. Así que este también podría ser su último partido en la Romareda. Cuando llegue el verano decidiré lo que si me apetece ir jugando al fútbol, lo que seguro es que no me voy a ir a otro equipo. Pues eso está, lo tenía claro cuando fiché que me iba a retirar aquí. Mi decisión no va a depender de cosas que no sean yo. Dependerá de cómo me encuentre yo. Tengo una edad, no tengo 20 años para decir voy a seguir jugando. Pero ahorita te digo, no es por lo que haya pasado o por lo que vaya a pasar. Porque esto mismo era el año pasado y era el anterior. Para jugar al fútbol hay que tener mucha ilusión, muchas ganas y todo. Y bueno, uno va cumpliendo años y solo voy a estar si las tengo. No se trata de los minutos. Si no hemos estado bien, tampoco puedes exigir mucho. Simplemente me he esforzado todo lo que he podido y me hubiera gustado dar más. En la sociedad deportiva Huesca nadie piensa en otra cosa que no sea en ganar al Levante. El problema es que a lo largo de toda la temporada nadie, ningún equipo, ha conseguido ganar en el Ciudad de Valencia. Todo un reto para los de Anquela que quieren hacer historia en este partido. El equipo está un poco concentrado en el partido del sábado. Yo creo que el equipo está preparado para sacarlo y para jugar esos play-offs. Yo creo que nervios, yo creo que tenemos mucha ilusión porque llegue ya el sábado para jugar ese partido y vaciarnos. Y lo que pase, pues pasará, pero el equipo se va a vaciar para conseguir el objetivo. Los azulgranas no estarán solos en Valencia ante la oportunidad única de convertirse en equipo de play-off. Hoy se cerraba la venta de entradas en el Alcoraz y son 1.100 los seguidores que estarán allí arropando a su equipo. 13 autobuses saldrán desde Huesca hasta Valencia para arropar a los jugadores. Estamos muy ilusionados con este partido, sobre todo la gente que llevamos desde mucho tiempo siguiendo al Huesca. Es un partido muy interesante para nosotros y en el que esperamos sacar lo máximo. Yo creo que vamos a ganar 0-1. Es la ilusión que tengo. Por eso creo que la mayoría de los que estamos aquí queremos acompañar al Huesca y conseguir la victoria que necesitamos. Yo creo que como Levante no se juega ya nada, es muy probable que ganemos. Por lo menos empate, pero yo creo que es probable que ganemos. Es difícil ganar allí, no ha ganado ninguno. Pero en fin, ellos no se juegan nada, tienen todo solución había. Creo que tanto para Huesca como para la ciudad y todo lo que es en Alto Aragón, creo que es un día muy especial. Bienvenidos a la jornada. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas noches, así es. Nos vamos en directo. Qué bonito es a veces el fútbol. Adelante Puyolos. Cómo ha visto el partido. Y un programa histórico. Bueno, ya te digo. Puede ser un sueño. Y estamos ahí.